Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tú no te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Darnos un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo deja muerte, el que come no te come la piel Pero también el que te dice el amor, como amaneció, como hoy y usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice el amor, como amaneció, como dorme usted Mueve mi mente, no te saco más, cuando estás conmigo, cuando te hago te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das, no te voy a hallar Quiero estar con vos, mi hija es el primero que chove al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Conmigo también está soledad, hacemos tiempo de calidad Como pasamos las dos horas, cuando te mole, tú te vas a acordar Es que el hecho te podría bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos, baby, sos una estrella, una mujer también, si es que no se no va No lo deja muerte, el que come no te come la piel Pero también el que te dice el amor, como amaneció, como hoy y usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice el amor, como amaneció, como hoy y usted Este es el sonido de MBJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!